Si, al delante está, reina delante, mirando a Jesús. Si, al objetivo estar con nosotros, hasta en fin, el mundo basta contigo. ¡Aleluya! 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 ¡Ten fin, elante! ¡Ya pasará! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aquí los huevos tengo que pasar! Puede que nadie tenga que salvar, dijo la salvación, tengo que cruzar, lo dijo en Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.